¿Cómo están? Banda de Brodedos, bienvenidos a un Let's Ojear de algo muy particular que no se había hecho en este canal acerca de cómics y caricaturas, pero la situación, mi querido Sergio del Valle, lo amerita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, lamentablemente la situación amerita a que hablemos de uno de los personajes de historietas latinoamericanos y probablemente del mundo más relevantes e importantes en la historia de la caricatura. Hablamos de nada más y nada menos que de Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Kino, y vamos a revisar parte de su obra que por azares del destino llegó a nuestras vidas, así que quédense a disfrutar del buen Kino, Mafalda y otros temas. Y bueno, aquí tenemos algunos materiales, principalmente de Mafalda, la tira cómica más popular, evidentemente de Kino, y posiblemente en el mundo una de las más populares, no sé si la más, pero sin duda pues entra en la categoría que te gusta de Peanuts, de Schultz. De Schultz, también hay de Garfield, Garfield, del gato, del gato. Bueno, no nos metamos en cómics, o sea, como en Spider-Man, que nacen también de tira cómica de periódicos algunos, pero este tipo de historietas traen un mensaje un poquito diferente a lo que conocemos de la historieta moderna. Y Mafalda, pues símbolo probablemente de Latinoamérica, o sea, sí, es un símbolo que va a trascender muchísimo más. Yo creo que podría estar sin duda en el debate acerca de la tira cómica de mayor trascendencia a nivel Latinoamérica. Exacto. Por el tiempo en el que sucede, que es a inicios de los años 60, en la que Mafalda aparece por primera vez con un Kino de unos treinta y tantos. Un Kino que iba, o sea, como que iba en una carrera en ascenso. Kino, ya vamos a mencionar un poquito de su biografía, nace en Argentina, exactamente en la provincia de Mendoza. Mendocino. Es mendocino. Kino, pues vive una infancia con sus padres ahí, creo que su madre o su padre, uno es español, el otro es argentino. Él nace, habla como español, o sea, sí tiene ahí como cierto acento, pero después pues ya se le pegó el tonillo. El tonito mendocino, que fíjate, tenemos un buen amigo de Mendoza, el buen Foconauta. Saludos, que ya lo han conocido por acá en... Ya te digo, ha estado ahí presente. Platícanos de esta edición, Tierra, porque... Ok. Como decía en la portada, es todo Mafalda, pero en estos tomos, que es la forma francesa, ¿no? Es forma francesa, trae las historietas de Mafalda en varios volúmenes. Uno, o sea, aquí, a ver, vamos a ir haciendo aquí como... Se quiere, a ver, este sepáremoslo y tratemos de ver hasta dónde llegan estos. Mira, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Mira aquí, tres. El nueve, o sea, es todo Mafalda. Creo que el que no tenemos es el cuatro. Esta cole... O sea, para hablar un poquito de cómo tenemos este material de Kino en otras manos. ¿De dónde viene esto, Tierra? Pues, en mi familia, mi madre, mi mamá, creo que era muy fan del personaje de Mafalda, y en algún punto de su vida decidió que... Mira, que está malalita. Está malalita. Malalita. Decidió que, pues, este, iba a coleccionar algunas cosillas de Mafalda. El tomo que nos falta es el cuatro. El cuatro, y está este siete raro, que incluso es una portada distinta. Yo creo, o sea, más adelante, ahorita que ojemos otro de estos libros, mira, están uno. Qué bonitos están. Ah, miren. Están muy bonitos, si quieres verlos, porque hay uno por uno enseñándolos. El uno. El uno. Que me los vas pasando y los vamos a poner acá. Mafalda se publicó casi diez años, ¿no? Por eso está todo lo de Mafalda. Por eso está aquí todo. Estos incluso, pues, es fácil, hay como... Sí, esta colección. ...toparte los usados, ¿no? Usados, y creo que los han reeditado en varias ocasiones, porque ahora con el lamentable fallecimiento de Kino, vi mucha gente que compartió ediciones muy diferentes a las que yo tengo. O sea, estas, entonces, pues, Mafalda va a trascender y va a estar publicado, no mames, ahí, Susanita, cortándole el pelo. Bueno, más bien, le está poniendo florecitas. Los capitalistas de la historieta. Exactamente. Ahí está Gael, ¿es Gael? Él es Gael, Guillem, Guillemino, el hermanito de Mafalda. Mafalda. Mafalda odiando la sopa, una de sus características más, digamos, icónicas del personaje. Y aquí acá está con su mamá, ¿no? Su mamá siempre retratada, muy agobiada por los quehaceres del hogar. Exactamente. Ahí está el 11. Trae un Skullet ahí. Trae Skullet. Y luego este 7, me imagino que es de una edición anterior de todo lo de Mafalda. Claro. Porque, a ver, mirad. O sea, la gran historia es cómo desapareció de esa colección el 4. Pues, seguramente alguien llegó allá a mi casa. ¿Tú crees que no no era al baño? Nomás abre la primera y veamos si es el mismo. Yo creo que sí debe de ser el mismo. Sí, ahí está. Sí, miren, ahí está. Están los dos. Me ponte los dos, sí. Uno más viejito que otro, pero... Me encanta este color cremita del papel. O sea, acá ya se aventaron en blanco y... Blanco puro, ¿no? Efectivamente son los mismos. Dice, juro que no morí. Paul McCartney. Paul McCartney. Muy fan, muy fan de los Beatles. Muy fan de los Beatles, Mafalda y también tu tío Kino. Y esa frase de Paul McCartney, pues, se refiere a, pues, ese mito de que... Está muerto, ¿no? De que no es el verdadero Paul McCartney. Ah, que dicen, ¿no? Esta edición de todo lo de Mafalda, pues, lo pueden encontrar, este... Yo creo que de manera sencilla. Luego tenemos acá otro. Mira, aquí vamos, vamos, este, como juntándole. Juntando estos, que es lo mismo en distintos años. Fíjate, este me lo regaló el buen Yayo. Le mando un abrazo al buen Yayo. Gracias por el regalo. Vamos viendo la diferencia de publicación. Aquí, este, de Editorial Lumen. Bueno, los dos, acá ya es Tusquets. Entonces, por acá dice 1933, octava edición. Este es el 73. ¿Cuánto llevaban? Y este de por acá. Ah, mira, pues, trae hasta la misma... Ah, mira, incluso dice Editorial Lumen y trae el mismo formato. Y acá es... 1998, primera edición. Quinta reimpresión, noviembre de 2002. Pero acá también, este también lo pueden encontrar. Pues, yo creo que, más bien, Manolo, ahora que lo pienso, o sea, haciendo ya las cuentas, Mafalda estuvo en circulación, en circulación pública, en los periódicos, casi 10 años, o 10 años. Sí. Y son los 10 años de Mafalda. Yo creo, sin temor a equivocarme, que lo que tenemos acá, de estos 12 volúmenes, está todo aquí. Es verdad. Sí, sí, tiene sentido. Pero este trae unos prólogos ahí. Trae una entrevista ahí con Kino, que es interesante, ¿no? Porque Kino le pasa lo que a muchos caricaturistas les ha pasado con el tiempo cuando se involucran con una tira, que se agobia, ¿no? Llegan como a tener ya un poco de... De hartazgo. De hartazgo, de siempre utilizar unos personajes. Hay un poquito, hablando de Kino, lo que le pasa con Mafalda, el personaje originalmente surge como una campaña de publicidad que iban a hacer para una marca de electrodomésticos, al final no se da esto, y luego él, por contactos y amigos en Argentina, logra publicar la historieta en otro periódico. En el mundo. Bueno, el mundo fue donde vivió muchos años, pero no necesariamente el primero, ¿no? El primero, te voy a decir cuál es. Primera plana, ¿cómo se llamaba? Es como primera plana y luego es en el país. En el país, un medio de circulación muy importante. El Clarín, este también gran conglomerado de medios, no lo quiere porque, pues como que nos latió que Mafalda fuera la manera de llevar una campaña publicitaria de esta marca de electrodomésticos y que justamente el nombre de Mafalda viene porque era un requisito como que tuvieran sus personajes, tuvieran el nombre, la M y parte de una película. Exacto. La marca se llama Mansfield o Mansfeld, no sé cómo se pronuncia, es como alemán. Y le dijeron aquí, no todos los personajes tienen que ir con él, imagino que Manolito también de ahí trasciende. Y al final publicó una tira cómica que comenzó a ser una crítica social y política de la Argentina de los 60's, donde estaba el auge, como le decían, de los hippies, el auge de las guerras, el auge de estas rivalidades políticas en todo el mundo. No, estamos hablando que los 60's fue una, a ver, pásame en Mafalda, vamos a estar pasando en Mafalda. Si quieres, pásame estos. Y ahorita realizamos estos, ¿por qué? Mafalda aquí no la realiza en sus años 30, ¿no? A sus treinta y tantos es cuando él publica Mafalda y vive el auge de Mafalda. Mira nomás. Mira, este, si ustedes son fans de los libros, este es un separador, me imagino que donde compraron mis papás el libro, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Oye, pero de la tercera, o sea. De 1982. La neta se pone muy chido. Está muy chida. Y el Palacio de Minería está muy bonito, la neta se dense una vuelta. Y bueno, el tema con Mafalda es lo que tú bien mencionabas, ¿no? O sea, está repleto de discurso político, ¿no? Que en general las tiras de cotidianidad tienen mucho discurso político porque pues la vida cotidiana se construye a través de códigos de comportamiento, ideas, dudas, tristezas, alegrías. Mafalda es un cúmulo de todo eso, ¿no? Mafalda justamente retrataba las circunstancias de la niñez, ¿no? La preocupación. De la inocencia de un niño. La inocencia y lo preciso de sus críticas. Él más bien como que quino su manera de expresar sus posturas políticas en una Argentina y una Latinoamérica, pues muy caliente. Muy controlada y muy... Muy controlada, previa al golpe de Estado en Chile, que se dio en el 73. Pues esto existe un poco antes, en el que ya hay críticas a... Es la manera en la que el mundo se trataba, ¿no? Y Mafalda siempre... Sí, no, incluso Mafalda quiere trabajar en la ONU y tiene ideales muy progresistas para la época. Sus papás no le entienden. Los otros personajes complementan este discurso. O sea, por ejemplo, Susanita. Aquí está Susanita. Susanita es la niña... Mira, saludos allá a la motocicleta. Susanita es esta niña que es superficial. O sea, es de buen corazón también, pero es superficial. Le importa más el cúmulo de la riqueza. Lo mismo pasa con este... No, no, mira, aquí está Felipe. Ahí está Felipito, que ahí este... Felipito es... Como que mucha gente lo vea muy sencillo, como es el novio de Mafalda, pero no. Felipe es este personaje que presenta como la interrogante a ciertas preguntas y a la inseguridad que puede existir en ciertos seres humanos. Ese es como el papel de Felipito. Ahí aparecía... A ver quién anda por ahí. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, otra vez Mafalda ahí prendiendo... Ya tenía tele. Ya tenía tele, ¿no? Y bueno, la televisión en ese tiempo, mira, de vacaciones. De vacaciones. Sí, no vamos a hacer letsogear de las historietas. No, es difícil, porque como historieta es complicado, por eso también tenemos otros materiales de Kino que son más... Más visuales. Más visuales, en las que yo particularmente consumí más a Kino. He consumido más a Joaquín Salvador a través de esos libros que hizo ya a partir de sus 50. Exactamente. Lo que pasa con Mafalda, muchachos, es que se publica del 63 al 73, por ahí más o menos, hasta Libertad, que es esta chica parecida a Mafalda. Que es todavía más izquierda. Más progre, más liberal que Mafalda. Oye, me comentabas también, Tierra, que al buen Kino le censuraron Mafalda en España. Lo que pasa con Mafalda es que empieza a crecer en Argentina y obviamente empiezan a llevarla a otros países. Obviamente llega a España, porque España es este... Hablan español también, ahí la redundancia. Y llega justo en la época de Franco, de esta época en España bastante, bastante complicada. Y la clasifican a la historieta como una historieta para adultos. Obviamente con el pretexto de que no eduque a los jóvenes y a los niños con este pensamiento liberal o este pensamiento que no iba con las ideas de Franco. De avanzada, muy crítico al poder. Muy crítico al poder. O sea, incluso Mafalda hace referencias. Seguramente, hablando de la caricatura, porque hay una caricatura de Mafalda, han visto esa escena donde ella está parchando el mundo, ¿no? Le está poniendo curitas y todo. Sí, trataba al mundo como su mascota, ¿no? Como un tema de cuidados, de cuidarlo, de remendarlo, de tratarlo como un enfermo. Y al final, Kino, aparte de hartarse creativamente de solo dibujar a Mafalda, porque dicen que le costaba mucho trabajo siempre dibujar lo mismo. Repetirse. Se harta, decide terminar con la publicación de Mafalda. Mafalda pasa a ser parte de la historia y ya más recientemente, o sea, justamente este 2020 se cumplieron los 56 años de Mafalda. Kino muere un día después de cumplirse los 56 años de Mafalda. Muere a los 88. En años más recientes, pues estos chiquititos, Mafalda se convierte en parte de campañas de la ONU, de la UNICEF, de educación. Incluso alcanza a tener posturas acerca del pañuelo verde, del proaborto. Del proaborto. Porque realmente Mafalda es de las pocas cosas que en Latinoamérica tenemos como esta caricatura en la cual se puede apoyar estas ideas, ¿no? Y aparte Mafalda la usaron hasta para el COVID. Exacto, todavía. Tuvo una campañita de COVID. Miren, aquí este en particular, lo muestro acá porque está muy bien tratado. El que yo tengo es este, que es el mismo. Yo obviamente ya está más asoleado. Hay una diferencia, ¿no? Este está publicado por Roche, una farmacéutica. La farmacéutica. Que está por acá también. Bueno, no, creo que no. Pero como lo notas, pues porque aquí este... Pues trae un atilcotil antirreumático. Antirreumático y es de un laboratorio clínico. Estos libros están, además se prestan más, pues para darles una revisión. Bueno, porque vamos empezando con Sí, Cariño. ¿Quieres pásamelo acá? Te los voy agarrando. Sí, Cariño, que ya después de Mafalda, pues Kino se dedicó a hacer su obra lo que le gustaba. Sí. Como más sátira. Obviamente como un mensaje también bastante fuerte. Está más... Por aquí, por aquí. Ahí está. Por ahí, por ahí, por ahí. Más sexualón. Este es... Mira, aquí hay de encuerados. Sí, no, cuidado, no nos vaya ahí. Mira ahí, Startup God, este, de un paseo. Fíjate, impreso en México, este es... 1987. Estamos hablando que Kino, pues ya ahí tenía sus cincuenta y qué... Híjole, treinta y dos, creo, cincuenta y cinco. Cincuenta y seis, por ahí andaba Don Kino. Un humor tremendo de Kino. No, aquí también. ¿Qué empezó a hacer antes de Mafalda, así, este tipo de cosas? Entonces, aquí, pues ya se ve un dominio total de la línea. También, ¿qué pasa con Kino, muchachos? Hay muchas historietas, o sea, como Garfield, que tiene a su creador y él dibuja a Garfield. Pero que al paso de los años se fue haciendo de un equipo creativo que lo ayudaba a hacer las viñetas, que todo eso. Y Kino dedicó casi todo el tiempo a él hacer sus viñetas. No tenía asistentes que le hicieran. Probablemente, en algunas obras sí, tenía asistentes que le ayudaban a dibujar. Pues, ¿quién sabe? Yo creo que Kino se vio en una situación en la que decidió simplemente dejar de hacer Mafalda por explorar quizás otras ideas, ¿no? Estás de noche, fondo negro, mando a la jovenoma. Está asombrado. El achurado. O sea, ve el mensaje acá con el símbolo de la mujer, como las estrellas. O sea, sí es, son como interesantones. O sea, habría que explorar un poco más y analizar más la vida de Kino. Yo desconozco acerca de si se casó o tuvo hijos. Creo que sí se casó, sí se casó, pero no estoy muy seguro si debe de tener hijos, yo creo, ¿no? Porque incluso tú ves en esta portada cómo son parejas y con diferentes circunstancias, ¿no? A través de hilos en sus cabezas, de cómo, de conectarse, ¿no? Al final, al final. Estás salinas ahí. Estás salinas, saludos, que aguas, porque ya, este, ya van ahí, ¿eh? Aguas. Mira, acá está como un tema de un soñador, siempre con la esposa ahí medio juzgando, ¿no? Acá es como de la unión que tienen como esposos, güey. No, quién sabe, ¿eh? Más bien son sueños de él, ¿no? Son como sueños. Sí, son sueños de él. Acá yendo aquí. Amo tus ojos, número de catálogo, 152, verde, Irlanda, de la línea vinil, crom. No, pues de este. O sea, muy clavado. Muy clavadito. Que se, se, la neta, yo agradezco mucho cómo la banda todavía tiene sentido el humor con los años, ¿no? En este caso, un caricaturista como Kino, que, que la neta, es una obra que todo, todo creador de, de cómics, todo creador de, de la. Te hablan, te hablan. Ay, 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 pero no, ahí todo bien. Todo creador de la, de cómics o de tiras, pues tiene que recurrir a ver estas piezas, ¿no? Son secuencias, evidentemente se toma un tiempo. Yo sabes, a quien veo muy también reflejado en este tema, un poco al Master Gis, ¿eh? Sí, ahí el maestro Gis, que también recientemente cumplió años de cuando estaba grabando este video. Seguramente tuvo mucha inspiración de Kino y seguramente se conocieron en algún punto de sus carreras. Sí, seguramente, sí, sí, coincidieron. Entonces, pues son esos caricaturistas que dejan un mensaje bastante interesante siempre en sus viñetas, ¿no, ve? O sea, hasta Superman y Superman es como un culero, güey, que, o sea, sí es como... Llega ahí a golpear al jefe, ¿ya viste? Porque están como las secretarias esclavizadas. Y si trae un mensaje ahí, mira. O sea, siempre tenía, siempre tenía como un asunto de, pues de la, de cómo hablar siempre a favor de las minorías. De la minoría. Mira, mira, este es de doctores, se llama quinoterapia. Este es del 85. Este es más de doctores. Trae el papel ahí brillante. El papel brillante. Y son situaciones de salud, güey, médicas, o sea... Yo creo que por eso Roche... Lo agarró, tal vez, probablemente. Que la salud siempre es digno de tenerle sentido el humor porque... Mira, acá dice, insomnio, ansiedad, el hermio del corazón. Dice sí, síntomas clarísimos. Lo que su organismo necesita es que usted gane más dinero. Así se solucionan muchas cosas en este mundo. Sí, o sea, ve, esa situación aplica hasta el día de hoy, ¿no? Y a quién no le hace sentido eso, ¿no? Bueno, un empresario de esos... No, pues eso... Los shark. No, esos te dicen, tengo ansiedad, pues de qué miedo. De qué, te van a decir, te pago bien, güey. Sí, mira, son situaciones como de pedos que hay con... Que el doctor lo vive... Por terrible que sea, quiero saber la verdad, doctor. Ser un ser humano es una enfermedad incurable y está desesperado. Efectivamente, es una enfermedad incurable el ser un ser humano, güey. Estaba muy avanzado. Así como con plumilla clásica su dibujo. Estaba muy avanzado, Kino, para su época. O sea, mira, aquí está checándolo y le está haciendo las cuentas que va a tener que pagar. Ve, y acá la radiografía de los pulmones, puros números. O sea, sí es como... Descuentos. Es una crítica al sistema. Descuentos sobre el social hígado, 10%, estómago, 5%, pulmones, que es 12%. Muy ya elaborado, ¿no? Un Kino ya muy elaborado en su humor, lo cual yo disfruto mucho. Pero, insisto, en lo particular, estos libros de Kino son... Te abren mucho panorama para el dibujo humorístico, principalmente. Y también para cómo elaborar viñetas y cómo seguir... ...cuentrar una historia. O sea, contar historias sin diálogos, ¿no? Después de que Mafalda es diálogos, te avienta estas cosas... En silencios. ...que no hay, ¿no? En silencios. Mira, acá te va a pasar este, Anuelito, ya para irnos despidiendo un poquito. Mira, este es el de... Este es, ¿qué? Gente en su sitio. Como de cosas cotidianas que pueden ocurrir. Ahí está bien, ¿estamos bien ahí en posición? Sí, estamos ahí en posición, cámara. ¿Todo bien? Todo bien. Dice por allá, cámara. Mira, acá un bombero llega... ¿Este de qué año es, Tierra? De ser 80 y... Igual, yo creo, 85. Este es 80. Primera edición, 80. Ahí está, mira. Ok. Dice por acá. Llega un bombero a apagar el incendio. Llega, llega, trae todas las cosas y al final se pone a tomar el sol. Bueno, tomar el brillo, ¿no? Ahí del desmadre. O sea, sí, son como cosas absurdas. Se está bronceando ya. Humor. Humor, dibujo humorístico. Tanto que hace falta este tipo de dibujo, ¿no? Por lo general en periódicos que encontramos políticos. No sé si ahorita ya hay... Antes... Solo hay cartón político. Solo hay cartón político, pero antes sí publicaban historietas. Me vino más. Qué manejo de las sombras. O sea, incluso hablando del, por ejemplo, del Universal en México, cuando compras el Universal los domingos te regalaban Memín Pingüín en las como 40 revisiones que ha tenido Memín Pingüín o Pingüín, no sé cómo. Pingüín. Me siento también culpable un poco de ello porque yo empecé haciendo cosas o intentando hacer este tipo de cosas que disfruté mucho en su momento, pero pues como todo, ¿no? Vas cambiando inquietudes y esas cosas. O sea, ve que no... Esta es una pieza increíbleísima. Imagínate la original. Dice, sí es cierto, el presupuesto se agotó ahora, se agotó otra vez, pero no me va a negar que ahora hasta aquí se llegan dos patadas. Pues sí. Está triste, pero sí. O sea, hasta aquí ya se llega bien, aunque todavía falta, ¿no? Pero lo bueno que el segundo piso sí lo acabaron. Sí terminó y tal, lo siguen ahí. Que no más, o sea, este... El efecto de... De la velocidad. De la velocidad, el embotellamiento. Acá como ejemplos así de, ah, pues conecta los puntos. Está suave, ¿no? Ya viste aquí, es su casa, ¿no? Está brincando. Pues así está el segundo piso. Está brincando el baño. O sea, el capitalismo se comió tu casa, güey. No, qué buenos libros. La neta sí, sí. Uf, mira, acá haciendo pirámides, güey. Si quisieran que le hiciéramos por separado contenido de los libros, échenlos ahí en los comentarios, si les late, pues échenos un like, compártanlo y pues así consideraremos darle un soquear a cada uno de estos libros que siento yo que en cuanto al contenido, en cuanto a la técnica, se disfrutan mucho. Y que por ahora, pues solo lo que queríamos era recordar, recordar aquí, ¿no? Su legado, porque la neta vale mucho la pena si ustedes están interesados en la caricatura o andan interesados en la ilustración. Si le quieren entrar a Mafalda, pues creo que este de 10 años con Mafalda es el más fácil. El precio de ahorrera, 1,690 pesos. 1,690 pesos de esa época, pero ahí está, mira, 10 años con Mafalda, creo que es el más accesible para conseguir. Muchachos, gracias por habernos acompañado en este Let's Ojear Recordar. Recordando aquí, ¿no? Ya te digo, random, podríamos decir. Sí, más contenidos de este tipo de historietas, dibujos, pronto aquí en Brode2. No, oye, tengo unos libros de colorear de Plaza Sésamo, yo nomás te advierto, yo nomás te advierto, ¿eh? Banda, no olviden suscribirse a Brode2 si no lo han hecho, denle like al video y compartan también. Recuerden que hay contenido de Chidori, Kejiko, ya te digo. Anime. Anime, y pues también en BrodeVG se están publicando recientemente muchos videos acerca de Japón y noticias diarias de videojuegos. Tirita, muchas gracias. No, muchachos, gracias por habernos acompañado y siempre viviría Kino. Siempre, siempre. Un abrazo a todos los fans de Mafalda de Kino y pues un saludo hasta Argentina, si en Mendoza nos están viendo, pues un abrazo. Un saludote. Pásenla bien, banda, los queremos mucho y por supuesto, Fonolab. Bye. Pásenla bien, banda, los queremos mucho y por supuesto, Fonolab. Pásenla bien, banda, los queremos mucho y por supuesto, Fonolab.